En el día de hoy hemos sido invitados con los estudiantes de la Escuela Omar Torrijos por la Ciudad del Saber y Cenacit para poder apreciar un cuentacuentos con los estudiantes de segundo grado de la Escuela Omar Torrijos. Pero lo interesante de este cuentacuentos es que nos narran la historia de pioneras en el área de la ciencia y cómo ellas han podido hacer esas contribuciones al país. Entonces a través del cuento, de la lectura, que los niños puedan tener esa información de las historias de estas mujeres que han hecho historia precisamente en el área científica. Lo que queríamos hoy era contarle a los niños que todas estas pioneras científicas que dejaron muy en alto el nombre de Panamá en una sien con nosotros, fueron niñas, tuvieron curiosidad, tuvieron ideas, imaginación y sobre todo tuvieron el apoyo de familiares que las ayudaron a descubrir su camino. Esta actividad que acabamos de realizar con los niños, he quedado tan impresionada de los niños, cómo han asimilado todo lo que se ha leído aquí, lo que ellos han interpretado de las diferentes historias. Me interesó lo de los cocodrilos, cómo se agachó con su lomo y le cerró la boca. Eso a mí me dio un poquito de miedo, pero era un cuento y fue muy valiente de su parte.